Aunque este canal no es de política, vamos a estar hablando hoy de cuáles son los cambios que van a ver si usted vota por Donald Trump o Kamala Harris. Este no es un video donde voy a estar hablando a favor de uno o a favor del otro. Voy a estar explicando un video que como a usted también le gusta ver estos videos, a mí también me gusta estudiar y conocer un poco de las cosas que me pueden afectar o no a mi personal o a mi negocio. Por eso es que buscando en internet encontré estos videos de Chairman My CPA Coach que al parecer es un buen CPA y me gusta escucharlo. Lo que yo voy a utilizar con el permiso de él si me llega a ver este video, voy a tomar algunas presentaciones que él tiene para tratar de traducir lo que él dijo y que usted entienda de cuáles son los cambios estos que está proponiendo Trump y cuáles son los cambios que está proponiendo Kamala Harris. Si usted entiende inglés, le recomiendo ver este video, lo cual se lo voy a dejar en el link de ahí abajo para que usted pueda tener como referencia. Bueno, para eso hice mi propia presentación tratando de explicar lo que este CPA analiza de todas las propuestas que ellos están dando. Yo voy a tratar, como te dije, de ser lo más imparcial posible. Una cosa que sí les quiero decir, yo criándome en un país comunista donde es completamente opuesta a lo que es el capitalismo, donde yo crecí, las personas, las familias se dividían solamente por pensar diferente en política. Una de las cosas que quisiera que usted se llevara de este video, que la economía, aunque sí depende de un partido o de otro, lo que sí depende completamente de usted, de usted como persona, es cómo se expresa ante otra persona. Y aunque Donald Trump o Kamala piensen diferente, son personas a las que ambas se les merece respeto. Y a veces las expresiones que tenemos cuando estamos hablando de un presidente o del otro no son las más apropiadas, por lo que yo siempre trato de explicarle a mi hija que aunque a uno te gusta el color rojo o el color azul, lo más importante es respetar al ser humano, por lo que desde ahora te estoy diciendo que a mí no me importa si usted es de un partido o del otro, eso no tiene nada que ver con mis sentimientos como ser humano a la hora de ayudar a una persona a comprar o vender una casa, que es de lo que se trata este canal, cómo ser bienes y raíces, cómo invertir y todo lo demás, pero definitivamente salga uno, salga el otro, hay afectaciones directas o indirectas a usted que está viendo este canal y a mí como persona. Y bueno, es el momento de hacer ese disclaimer, ustedes saben, yo no soy CPA, no sé nada de taxes, no soy político, esto es un estudio que yo estoy haciendo, usted no debería tomar ninguna decisión por las cosas que yo estoy poniendo acá, yo estoy traduciendo lo mejor posible lo que dijo este CPA en su video, por lo tanto usted debería sacar sus propias conclusiones. Lo único que yo sí le pido a usted es que me dé ese like a este video y que cualquier duda que tenga lo ponga como una pregunta en sus comentarios. Bueno, hay algunas cosas que se van a expirar en el 2025 como la deducción estándar. La deducción estándar en estos momentos, si usted trabaja, esta es para las personas que son W2, no tienen negocio, las personas tienen una deducción estándar que pueden tener, si eres soltero, hasta $14,600 dólares o si eres casado, puedes tener hasta $29,200. Bueno, ¿qué va a pasar? Si no sale Donald Trump, lo que va a pasar es que entonces esta deducción estándar va a pasar a $7,300 y $14,600 dólares si eres casado. Si tú tienes su propio negocio y no sale Trump, entonces lo que va a pasar es que estos 20% de QBI se va a expirar y esto era un ahorro, por ejemplo, si su salario era de $100,000 dólares, usted se podía ahorrar $20,000 dólares solamente por esta ley que creó Trump. Todas aquellas personas que tienen su propio negocio ya van a salir beneficiados si sale Trump, pero si no sale, no podría renovar esta QBI que había hecho en su periodo de mandato. Una de las cosas que tenemos en este momento que también se expiraría, ahora si no sale Trump, es el bono depreciation. Para que ustedes entiendan qué cosa es el bono depreciation, es la depreciación adicional o depreciación acelerada. Esta depreciación permite que los negocios amortigüen una gran parte del costo de ciertos activos como equipos, maquinarias, vehículos en el mismo año en que se adquieren en lugar de distribuir la deducción a lo largo de la vida de un activo. Para que ustedes entiendan, no sé si han visto muchos en videos por ahí, que si usted se compra un carro con ciertas características, no es cualquier carro. Un carro que debe pesar una cierta cantidad de libros para que usted pueda calificar eso. También lo puede hacer con maquinaria y con equipos de computadora. Propuesta de Kamala, principal un poco para abrir aquí, algo es sobre los taxes. Va a acortar taxes para las nuevas personas que vayan a hacer su negocio. Va a también dar $25,000 dólares, está proponiendo para personas que quieran comprar su primera casa. No todo el mundo va a aplicar. Ahorita vamos a hablar un poquito mejor de esto. También otra de las cosas que haya hablado es que va a aumentar el dinero que se le va a dar a los niños que nacen, en dependencia de la edad, pues tiene un precio. Ahorita también vamos a hablar. Y los taxes de los ingresos individuales para las personas que tienen poco ingreso. Una de las cosas que Kamala dice es que a los negocios no le va a poner un taxe por arriba de lo que ya tienen, pero ella dice que todas las personas que estén por debajo de $400,000 dólares que gane al año, no van a hacer que paguen más taxes, pero eso según este CPA dice que no está claro cómo realmente lo va a poder hacer. No lo explica ella. A propuesta de Donald Trump, va a acortar taxes de las personas que tienen corporaciones, también de los individual tax rate, pues va a bajar un poco también. Tiene esto que le estaba explicando del 20% QBI, deduction, y lo va a extender porque esas expiran en 2025. Y tiene también una depreciación o deducción cuando tú eres inversionista y estás compiando propiedades. Acá él explica un poco la diferencia entre lo que está poniendo Kamala que dice que en este momento hay hasta $5,000 dólares startup cost deduction. ¿Qué quiere decir? Que te van a dar, si tú tienes tu propio negocio, te van a deducir $5,000 dólares. Pero ella está proponiendo que si usted nuevamente, le digo, si usted quiere abrir su propio negocio, es que le aplicaría esto de que le van a dar hasta $50,000 dólares para que puedas deducir en el primer año si tú abres un nuevo negocio. Y en cuanto a este tema, Donald Trump no tiene ninguna propuesta clara todavía. Ahora, lo que no queda claro tampoco es qué pasa con los 70 millones de negocios que existen en estos momentos. Para que tenga una idea, los pequeños negocios que existen en Estados Unidos en estos momentos, estamos hablando de que gana alrededor de $70,000 dólares como promedio al año. Ahora, ¿cuáles son los cambios más importantes acá con Donald Trump? Kamala Harris está ayudando a negocios que vayan a empezar. Es decir, no han empezado todavía a trabajar. Lo nuevo que empieza es que vaya a dar esas deducciones, pero no dice nada sobre los viejos. Pero, sin embargo, Donald Trump se está proponiendo extender ese 20% de deducciones del QBI y la depreciación de los artículos, como ya les expliqué, y World Opportunity Tax Credit, que son grants de taxes que le van a dar a las personas que quieran comprar una casa. Se lo estaba explicando ahorita. Ahora vamos a ver en cuanto a la propina. Los dos coinciden con que no le van a poner taxes a la propina. Ahí Donald Trump dice, bueno, yo eso lo doblé primero. Y eso es una de las cosas que realmente me preocupa sobre Donald Trump. Aunque creo que, voy a dar mi opinión acá, ¿no? Esto, para la economía, a lo mejor pueda que sea una ventaja a todas las cosas que están dando de taxes. Pero, a veces, la forma en que él dice las cosas es donde yo tengo miedo, en cuanto la sociedad empiece a vencer. A veces los comentarios radican en odios por la forma en que se expresa Donald Trump. Pero, te digo, por una parte, esa es la parte que yo creo que debería mejorar. Por otra parte, creo que la economía lleva a personas que realmente tomen decisiones difíciles y que la mayoría, a veces, de las personas no van a entender. O sea, que si Donald Trump fuese una persona un poco más de tacto, por ejemplo, hablar, pues era como un no-braining votar por Trump, porque es una persona que tiene negocio. Pero, esto, bueno, aquí hay sus pros y sus contras en todo. Y ahora vamos a estar hablando un poco más de esto. Para mi opinión, no importa quién lo dijo primero o quién lo dijo después, la cosa es que las personas que están ganando propina, no le van a cobrar taxes a esa propina que reciben. Social Security. Aquellos que no saben qué cosa es el Social Security. Cuando usted está trabajando, esto, usted tiene que pagar Social Security, y se lo descuentan del W2 o 1099, para que cuando usted se retire, usted pueda, entonces, recibir ese dinero. Bueno, yo no voy a entrar mucho en profundidad, no domino el tema, pero lo que tengo entendido es que cuando usted está poniendo dinero en el Social Security, a usted le van a hacer taxes si usted trae ese dinero. Donald Trump está diciendo, oye, ese dinero, no deberías pagar taxes sobre eso. En cámara jarra no tiene ninguna propuesta en este momento sobre el tema de Social Security. Ahora vamos a hablar un tema de dos planes para comprar casas. Para los primeros compradores, Kamala ofrece un programa de hasta $25,000. No está bien claro cómo va a ser distribuido, pero de la forma que lo está diciendo, como él pone ahí un ejemplo, es que a lo mejor haya diferentes categorías para diferentes personas que estén comprando casas, y no todo el mundo va a ganar $25,000, sino que hay otras personas que van a ganar $10,000 y hay otras que posiblemente no apliquen. Sin embargo, en este punto acá, Donald Trump no tiene ninguna propuesta para personas que sean primeros compradores, pero sin embargo sí tiene propuestas para personas que ya tienen su casa, ¿verdad? Y bueno, ya esto lo hemos hablado en varias ocasiones, de nuevo es el 20% de QBI, para que puedas deducir, el Bonus Depreciation, y hay programas como el 1031 Exchange o el 1031 Cambio, que te permite vender las propiedades y no tener que pagar taxes sobre eso, ¿no? Crédito para personas que tienen hijos. Bueno, aquí es la diferencia entre que lo actual en este momento, tú vas a recibir $2,000 por cada hijo que tú tengas, pero lo que está proponiendo Cámara es que va a dar $6,000 para las personas que tengan niños por menos de un año, $3,600 para los niños que tengan menos de 6 años y $3,000 para los demás niños, ¿verdad? Versus a Donald Trump que está queriendo pagar $5,000, no importa qué edad tenga el niño, plano, $5,000, punto cambio y fuera. Aquí está diciendo que para aquellas personas que hagan su taxis y reporten menos de $60,000 en ingresos, pues eso es algo donde Cameron Harris está diciendo que el Earning Con Tax Credit va a subirlo un poco y bueno, aquí dice cómo lo va a subir de, en este momento está de $632,000 y él lo piensa subir a $1,500, donde Donald Trump no ha propuesto nada sobre el Earning Con Tax Credit. La tabla siguiente muestra el ingreso que recibe el crédito y el máximo de 2024 de las cantidades crediticias, ¿no? Aquí te ponen las indicaciones de cómo está en este momento y cómo sería entonces la propuesta que daría en esta slide. Ahora vamos a hablar sobre Capital Gain. Para aquellas personas que no saben qué cosa es el Capital Gain, es cuando tú vendes una propiedad o cuando te ganas una lotería o algo, tienes que pagar una ganancia de capital. Y bueno, aquí está la fórmula. Ahora, esto es lo que está en este momento, cómo es el porciento que se tiene que pagar de Capital Gain. Como usted puede ver ahí, en dependencia de lo que usted gane, el bracket que caiga, pues entonces sería esa la ley que está en este momento. Ahora vamos a hablar sobre la propuesta de New Capital Gain en Taxes. Sobre cámara dice ella que quiere aumentar menos de 20 que está en este momento. Ella tiene planeado de subirlo a 28 a ciertas personas con más dinero, más poder adquisitivo y entonces, pues ahí, pues supuesto, si es un millón, pues el 8% serían 80 mil dólares. Los planes de los taxes de Nuevo Capital Gain, Cámara está hablando de un 28%, Donald Trump está diciendo que es un 15%. En este caso, pues a usted le convendría que saliera Donald Trump porque va a pagar menos taxes en Capital Gain. Me parece que a nadie le gusta pagar dinero de más. Acá vamos ahora a hablar sobre Unrealized Capital Gain. ¿Qué cosa es Unrealized Capital Gain? Tax es el impuesto sobre la ganancia de capital no realizada. Esto es algo que la verdad que a mí sí que como que no me gusta mucho. Esto, al parecer, estuve investigando porque no sabía mucho de esto y al parecer es algo que se ha tratado de hacer en muchas ocasiones, pero no se ha podido hacer. ¿Qué cosa es Unrealized Capital Gain? Tax. No sé si usted ha oído estrategias por ahí en internet que los ricos nunca pagan taxes, ¿verdad? Y una de las formas que ellos no pagan taxes es cuando ellos invierten su dinero en activos y esos activos, cuando son activos, no se puede pagar taxes de eso, ¿verdad? Eso es lo que hacen los millonarios donde ellos compran activos, compran bolsas y va aumentando. No tienen mucha ganancia, pero crecen todos los días porque tienen muchos ingresos. Verso a ese Unrealized Capital Gain, la propuesta que está haciendo Cámara a la gente rica le va a hacer un 25% de tax arriba de ese dinero que están ganando. Y esto, Trump no tiene ninguna propuesta para ese tipo de taxes. Otra de las cosas que está queriendo hacer Trump, que no he escuchado a Cámara hablar mucho de cómo va a atender esta parte, él habla mucho de que es necesario que se trabajen y cómo crear trabajos acá por empresas que sean de Estados Unidos. Aquí dicen que del 10 al 20% de los tarifas rates, estos son los aranceles para aquellos que no saben lo que son españoles. Y ese 60% lo quiere aumentar con China, porque no quieren que China le haga la competencia acá a los Estados Unidos. Entonces, toda la gente le va a poner entre un 10 y un 20%. Si eres de China y quieres traer el carro, por ejemplo, y más que ahora Elon Musk le está ayudando con la campaña, pues entonces simplemente la va a poner un 60%. Entonces, para hablar sobre los tax rates, esto en este momento para las corporaciones, si tú tienes una corporación, te cobrarían el 21%. Donald Trump quiere bajarlo al 15%. Este 20% quiere decir las personas que son de otros países, entonces todas las cosas que no sean producidas aquí en los Estados Unidos, le pondría ese 20%, pero sin embargo, Kamala dice que el 28%, por supuesto, es cómo recaudar más taxes es importante para la política. Yo, la verdad, como dueño de negocio, no me gustaría pagar taxes, o lo menos que me puedan pagar taxes es mejor, porque al final tú nunca sabes para qué se va a utilizar ese dinero, si lo van a dar a una guerra que yo no estoy de acuerdo con la guerra, o quién sé yo, se lo van a regalar a qué país, no sé. Para mí me gustaría el tema de cómo no regales tu dinero así, que a nosotros nos cuesta tanto los dueños de negocio, ¿no? Entonces así quedan los taxes individuales, el current plan es de 37%, Donald Trump lo mantiene, lo quiere mantener, y el 39.6% sería lo que está planeando en los taxes individuales, ¿verdad? Y que expira en el 2025. Bueno, estas por arriba son las cosas que planteó este YouTuber, o CPA, que es su profesión. Me gustaría que usted me diera su opinión, de quién usted cree que va a ganar, o por quién usted va a votar, ya usted votó. Me gustaría que me dieran esas opiniones y qué ustedes creen que va a pasar con la economía, qué va a pasar con los bienes y raíces. Ambos están dando oportunidades para personas que quieran comprar casa. Donald Trump se dedica más a la parte de inversionistas y Cámara se preocupa más por las primeras personas que quieran comprar su casa y que no quieran seguir rentando. ¿De qué parte usted está? Me gustaría escuchar eso. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy Reactor Ingeniero, aquí en Las Vegas, pero si está queriendo comprar o vender en cualquier otro estado de Estados Unidos, pues llámanos porque te pudiéramos referenciar algún Reactor en tu idioma, en tu estado. Por ahora te voy a dejar estos dos videitos por acá, que creo que te pueda gustar. Déjame saber en los comentarios qué te pareció y cuál sería un programa que te gustaría que habláramos en este canal. Chao.